Gracias Deyanira, de veras un gusto tenerte de nuevo a cuenta en este espacio informativo nocturno y también ya está lista como cada noche para platicarle qué novedades están ocurriendo en los deportes pues tiene el pulso Jade Yáñez. Jade, muy bonita noche. Hola chicas, muy bonita noche también Deyanira, gracias a te extrañaba Emma Torres. Espero que estén teniendo también muy bonita noche allá en casita, ya está lista la información de los deportes. Estaremos platicando acerca de varios eventos que se avecinen aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas como el evento de Independencia del Golf, también el evento del hombre más fuerte de la UAT. También platicar y destacar de los judokas tamolipecos que se encuentran en el Campeonato Panamericano allá en Canadá y también ya está lista la lista de nominados del premio de Aves que otorga la FIFA 2024. Así que bueno, estaremos muy al pendiente de quienes estarán encabezando esa lista. Todos los detalles en un momento más. Muchísimas gracias Jade, ya escuchó que hay una gran cantidad de información por compartirle pero por ahora vamos a hacer una pausa que es muy breve y enseguida, enseguida estamos de regreso. Hola, hola y ya estamos de regreso con todos los detalles de los deportes, recuerden solamente aquí por Emma Stampico. Vamos a hablar al momento de lo que ya se encuentra iniciando el torneo de Independencia del Golf del Club Campo Este de Tampico que se desarrolla. Y en más información les quiero platicar que el 21 de septiembre estará realizando el concurso del hombre más fuerte de la UAT. Ya están cerradas las inscripciones debido a la gran aceptación de los participantes. Vamos a conocer la siguiente información. Estaremos muy a pendientes de los resultados de este próximo evento. Y les platico, ya que hay judocas tamaulipecos que es de los nombres Frida Maya y José Quinta y es muy importante la información que nos acaba de compartir el entrenador de estos chicos. Y en más información les platico que del 22 al 24 de septiembre estará llevando a cabo la regata. En más información sabemos que este próximo fin de semana se viene un clásico, el clásico de fútbol nacional. Así que vamos a conocer el dato con Salazar. Y así es, así que comiencen las apuestas. Por aquí ya estamos apostando cómo estarán las estadísticas para la final del torneo. Y bueno, hasta aquí la primera parte de los deportes. Ya lo sabe, yo regreso minutos después de las nueve de la noche con la segunda parte de todos los detalles de los deportes. Así que no le cambia y que seguimos con mucho más solamente aquí en NMAS Tampico. Ya estamos de regreso con la segunda parte de los deportes. Y bueno, es momento de conocer la información internacional como la lista de nominados al premio de Aves que otorga la FIFA. Entre ellos, bueno, estarán encabezando, claro, que Lionel Messi, Mbappé y Julián Álvarez. Así que bueno, toda esta información en la cápsula contacto deportivo, tú den. Y bueno, hasta aquí toda la información del mundo de los deportes. Yo los veo el día de mañana con muchísimos más detalles. Así que no le cambien y que seguimos con mucho más solamente aquí en NMAS Tampico. Así es, y seguimos pendientes de todos los detalles de los próximos eventos que seguirán aquí en la zona sur de Tamaulipas mañana con muchísimo más información. Así que tenga una excelente noche. Así es, y seguimos conmigo. Así es, y seguimos conmigo. Así es, y seguimos conmigo.